¿Qué es el equipo de Necaxa Morelos? El equipo de Necaxa Morelos logró anotar con el jugador Giovanni Mar, mientras que el cuadro del Atlético Hugo Hernández haría lo propio con el elemento Oscar Castañeda para el empate uno por uno de marcador. Gracias por ver este proyecto tan hermoso. Bueno, hasta finales la verdad fue un espectáculo maravilloso, la gente muy emotivada, la gente muy contenta y yo creo que es lo más, lo principal, lo más hermoso que puede haber aquí en Poza Rica por el deporte de Poza Rica. Con marcador en los penales de tres goles por dos, el Necaxa Morelos sería quien fue condecorado con el trofeo de campeón en esta noche de finales, llevándose el subcampeonato el equipo del Atlético Hugo Hernández, mismos que fueron premiados por la directiva de esta liga conformada por Luis Hernández y Juan Andrés Deciano, así mismo como el promotor deportivo Lalo Chapultepec. Desde el municipio de Poza Rica, Edwin González RTV, Más Deportes.